Gracias a que el colector pluvial ya está funcionando casi en su totalidad, Banderilla no registró graves afectaciones ni inundaciones como en ocasiones anteriores a causa de la lluvia. Sin embargo, el alcalde, Francisco Hernández Loesa, informó que una familia debió ser trasladada a un refugio temporal para evitar afectaciones por deslaves. Tuvimos que reubicar a una familia en la noche por cuestiones de precaución, de seguridad y bueno, hasta el momento tranquilos a pesar de que hay un movimiento de supervisión. En el caso de la zona de la Carlos Roberto Smith son casas que están en zona de alto riesgo y está un trámite de reubicación, son seis familias, seis casas que tienen que salirse ya del lugar. Ese trámite ya lo iniciamos como parte de las gestiones del Fondem. Le recordó a la población que el albergue está activado, mismo que se ubica en el salón social y se encuentra debidamente equipado para atender a la población en caso de contingencia mayor. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.